Good cop, bad cop. Bad cop. Hombre con problemas de audición es asesinado por un policía por no escuchar las advertencias. El tiroteo tuvo lugar en un parqueadero en Daytona Beach el pasado sábado por la tarde. Edward Miller, de 52 años de edad, y su hijo Edward Jr., de 25 años, habían tratado de recuperar su camioneta de un depósito municipal el día anterior, pero no tenían el suficiente dinero para pagar. El empleado se asustó porque Miller, padre, le gritaba mientras portaba consigo una pistola. La policía acudió al lugar y Miller mostró que tenía un permiso para portar un arma y un certificado de que era legalmente sordo, que es la razón de que a veces le gritara a las personas. El día siguiente, padre e hijo fueron a recuperar su vehículo llevando esta vez la cantidad correcta de dinero. En ese momento, el oficial Joel Hernández, que estaba allí por una cuestión totalmente diferente, escuchó lo que él creía era una pelea a gritos. A pesar de que el joven Miller trató de explicar, el oficial Hernández le disparó a Miller, quien murió en el lugar. El empleado que atendió a Miller antes del tiroteo dijo que él estaba siendo beligerante, posiblemente estaba ebrio y no se sentía seguro. El sheriff del condado de Bolusia dijo que Hernández percibió una amenaza y actuó de acuerdo con los procedimientos establecidos.